Mi gente que aspiraba a la presidencia, no hicieron eso durante cinco años, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué no? ¿Por qué? La gente de la primera nota nos decía que no tenemos los burgueses que nos merecemos. No que merecemos, que necesitamos. Porque yo creo que se puede construir una sociedad mejor. Pero entre las condiciones tiene que ser una sociedad desarrollada y rica y abundante en recursos para masificar el conocimiento. No por eso vamos a ser mejores. Pero es condición para ser mejores. Porque no se puede, es fácil hablar por la desigualdad, pero hay que resolver los problemas que hay. Entonces, y para seguir al desarrollo necesitamos la participación de una clase que tenga capacidad de gestionar, aunque se vaya a la pluralidad y todo lo demás, pero es una etapa que hay que cumplir. No se puede construir una sociedad mejor a partir de un país pobre. Y falta de capacidad para gerenciar masivamente los fenómenos complejos que tiene la economía. Y mucho más ahora. No en el tiempo que me queda a mí, en el tuyo, cuando tenga mi edad. Es un mundo que va a tener una humanidad irrelevante, que está en la base de la sociedad y obreros calificados que van a ser los ingenieros. A mí no me gusta la explotación del hombre por el hombre. En eso soy muy viejo. Dicen los Kun Sam. Dicen los hombres más primitivos que quedaron arriba de la tierra. Le preguntaron a los antropólogos, ¿ustedes no tienen jefe? Nosotros somos jefes de nosotros mismos. La respuesta es que damos. Ese es el hombre primitivo. Le quejote con atención. Edad dichosa, siglos dichosos. Donde lo mío y lo tuyo no nos separaba. También hay que tener sueños para caminar adelante. Creo que el hombre puede construir sociedades mejores. Pero ha sido demasiado ingenuo. No le ha dado valor a lo que... La burguesía fue una clase revolucionaria. Liquidó el feudalismo y creó los cimientos de la civilización moderna. Naturalmente incentivó el egoísmo también, horriblemente. Es bueno y malo, las dos cosas. Pero como toda etapa de la historia en algún momento va a ser superada, pero... ¿Y qué viene? ¿El socialismo del siglo XXI? No sé lo que viene. Liberalismo... Liberalismo y libertarios son parientes. Son primos hermanos. Yo no te puedo decir otras cosas que no me las van a llevar, en las que pienso. Una que estoy haciendo audiciones, de que el Estado tiene que hacerse socio. No privatizar las empresas públicas, es otra cosa. Hay que fundar empresas donde el Estado pone hasta el 30% más o menos. y los capitalistas que pongan la cosa y el Estado cobre dividendos. ¿A los chinos? A los chinos, sí, sí. ¿Te convenció a los chinos? O los franceses. No, no. La Renault es media francesa y en Holanda pasa eso y en muchos lugares pasa eso. En lugar de poner impuestos socio. Mejor dicho. Que el Estado chupe un poco de plusvalía. Porque estamos en otro proceso. La transnacionalización global de la economía. Antes eran las grandes compañías transnacionales. Pero querido, me están matando hasta los panaderos. Porque vino Pagnifeo, vino Bimbo y me mata los panaderos. Y viene la cadena de supermercados y me mata hasta los bolicheros. Y viene PharmaShop y me va a matar hasta las farmacias. Y al final vamos a terminar todo de peor en las multinacionales. Pero ¿cómo chupar un poco de plusvalía? ¿No era una que estaba mal la plusvalía? Pero estoy en una sociedad de mercado. Los patrones no van a trabajar gratis. Están buscando... No son carmelitas descalzas. Yo lo acepto. Porque primero es el desarrollo. Después viene lo... Porque no... Todos los intentos de construcción de sociedades socialistas y todo lo demás. Fue a partir de países pobres y todo lo demás. No, no, no. Si queremos construir una sociedad mejor, tenemos que ser una sociedad enriquecida. Para tener los medios que significan la masificación de la cultura, el conocimiento y todo lo demás. Y para desarrollarla necesitamos la contribución que la burguesía cumpla su ciclo de enriquecer el país. ¿A costo de la plusvalía? ¿La plusvalía es hija del trabajo? No le regala el Espíritu Santo. Yo soy ateo. Gracias por aclarar. Si el joven José Mujica hubiera escuchado esto que usted me dice ahora, ¿qué hubiera pensado? Ah, pero te lo trae, porque hermano... Había revoluciones por todos lados y había cosas. Y esta es una larga paupilla que viene de la época de la Revolución Francesa. El grito de los jacobinos, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos. El liberalismo fue brutal. También en el campo de las ideas. De malo, en su momento, cuando usted fue candidato, ahí cambió un poco. Se puso la corbata, se puso un clave. Sí, no tuve más remedio. No, la corbata no. Corbata no. Corbata no. No, le dije, le dije el equipo, está, está, me pongo pilcha, está bien, está. La corbata no. La corbata llegué al extremo, que una vuelta fui a Noruega, fui a ver al rey de Noruega y me estaban esperando un coso con la corbata que me pusieron ahí. Nos vamos. Echaron para atrás. Pero no porque le tenga bronca a la corbata. Le tengo bronca que te quieren imponer las pichas que te tenés que poner. Eso es lo que me revienta, ¿viste? Porque hablan todo el día de libertad. Bueno, libertad está. Dejá, la gente se evite como se le cante. Sin embargo, usted entendió que tenía que cambiar un poco la imagen para juntar votos. El Frente ahora hizo lo que tenía que hacer como para tratar de... Eh, a mí me dijeron, loco, vos tenés un peso importante, influí abajo, pero hay un estamento que es importante en este país, que te ves demasiado mersa, así, entonces hay que hacer un poco de filo con eso, bueno, está, no sé, está, ¿no? Como quien toma un purgante, ¿qué crees? A veces no tenés más remedio. Y ahora el MAPP, expresidente, ¿qué va a hacer de su futuro? Tengo que matar las bromigas que planteé un... ¿Qué plantó? Un montón de tacones de mimbre porque quiero hacer un alambrado eléctrico, porque tengo unos vecinos, tengo unos vecinos que consiguen cabras que se las venden a los macumberos y las cabras son insoportables, no voy a andar los tiros con los vecinos, te voy a poner un alambrado eléctrico, son pavadas, esto, esto no son cosas para mí.